La ministra de justicia, Margarita Cabello, respaldó el decreto del gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, que pretende regular el consumo de drogas en los parques del departamento. La funcionaria afirmó que este decreto respeta los alcances que tiene la sentencia de la Corte Constitucional. En un medio de comunicación de Antioquia, la ministra de justicia, Margarita Cabello, respaldó el decreto de regulación de consumo de alucinógenos del gobernador Luis Pérez, indicando que lo más importante es la protección de los menores de edad en los espacios públicos y principalmente en los parques de los 125 municipios de Antioquia. Afirmó la ministra que este decreto respeta la norma. El fallo resolvió que no podían existir prohibiciones de carácter general, por eso eliminó los dos artículos en cuestión. Sin embargo, hay otras normas más específicas que restringen estos actos y no tiene problema. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, manifestó que enviará el decreto para que sea estudiado por cada uno de los alcaldes de los municipios del departamento. El apoyo que nos ha dado la ministra es un excelente apoyo. Este es como un primer grito, es decir, es que no estamos de acuerdo. El gobernador de Antioquia expresó que este será un primer llamado para luchar por salvaguardar a los menores de edad en el departamento y que el alcalde de Medellín, Perico Gutiérrez, también apoyó el decreto, teniendo en cuenta que hay lugares complejos en el tema de las drogas.